Usted ha venido aquí a hacer un primer acto de campaña, usted es el candidato de Más Madrid al Ayuntamiento de Móstoles y ha decidido que va a utilizar la Asamblea de Madrid para hacer su primera representación electoral. Yo le podría adivinar qué partes van a salir en su vídeo. Por ejemplo, te ha dicho frases épicas como Móstoles sangra por la educación pública, creo que se la va a meter. También ha hecho una referencia a primero Móstoles, yo no sé si es que hace referencia, que va a ser el lema de su campaña, una especie de nacionalismo ya de barrio, de ciudad, no lo sé, eso igual no lo puede usted explicar. Miren, yo venía a hablar de la educación en Móstoles, no quería prestarle mucho tiempo a Vox, pero como el señor Berenguer se empeña en revolcarse en el ridículo más absoluto, pues tengo que salirle al paso. Pero yo entiendo que usted dijera que yo vengo aquí a hacer campaña electoral porque vengo a hablar de Móstoles, a una comisión que no es la mía si eso ocurriera por primera vez a las puertas de una campaña electoral. Lo entendería. El problema es que yo en el año 2015 ya planteé en la Comisión de Sanidad, y no es la mía, el problema del Hospital Viejo de Móstoles. En 2016 planteé la finalización de un convenio de la Asociación Punto Omega de Móstoles con la cárcel de Navalcarnero y no estaba en la Comisión de Políticas Sociales. En el mismo año, no en el siguiente, en el 2017, acudí para plantear la problemática del Conservatorio de Música Rodolfo Hafter, que la Comunidad de Madrid había dejado sin ejecutar el convenio y no estudia en la Comisión de Cultura. Hace dos años planteé la problemática del 3 Móstoles Navalcarnero y no estudié en la Comisión de Transportes y volví a hacer lo mismo hace escasamente dos semanas. Entonces, el nexo común no es que haya unas elecciones, porque en todos esos momentos no había elecciones. El nexo común es que yo soy el diputado que ha asignado más Madrid al municipio de Móstoles. Usted, por mucho que grite y por mucha pulsión que tengan en Vox de decirnos a los demás de qué podemos o no podemos hablar, pues lo va a tener difícil, porque hablaré de lo que me dé la gana, señor Berenguer. Ustedes vienen aquí a esta Comisión y a otras a hablar de chorradas descomunales como que no existe el cambio climático y los demás tenemos que aceptarlo de forma respetuosa. Así que aplíquese el cuento. Gracias. 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 Gracias.